La Procesión del Silencio Todo inicia en la explanada de la parroquia, donde la imagen de Nuestra Señora de la Soledad inicia su peregrinar. La multitud se congrega detrás de ella y se instaura en los alrededores un clima de completa expectación. Entonces, la Virgen y sus dolientes se abren paso por el atrio de la parroquia y comienzan a despuntar sobre la plaza las primeras cruces y sirios que va llevando en alto la comitiva. Al poco tiempo, las calles circundantes se llenan de faroles y capuchas cónicas que avanzan con un dejo de tristeza y gran solemnidad en gesto de duelo. Todos los cofrades portan emblemas e imágenes religiosas y visten de acuerdo a los colores que corresponden a su compañía. A lo largo del trayecto se detiene la procesión en puntos estratégicos, donde las melancólicas voces de los cardencheros de la laguna acompañan a la Virgen en su duelo. Luego de atravesar las calles de este bello municipio, el recorrido concluye justo donde comenzó, en la parroquia de Santiago Apóstol. Durante el evento se encuentran los sonidos de tambores y cornetas, pero ningún participante o espectador habla, de ahí su nombre. La procesión del silencio es una poderosa comunión de nuestra gente, mediante la cual renovamos nuestros lazos y hacemos frente al porvenir con esperanza. La Semana Santa es una oportunidad inmejorable para visitar México, sobre todo para quienes gustan del turismo cultural y religioso, ya que esta celebración enmarca una de las ceremonias más impactantes de la Semana Santa. Ven a Viesca y atrévete a vivir esta experiencia única durante tus próximas vacaciones de Semana Santa. Descubre las maravillas de este enigmático pueblo de Coahuila. Coahuila, un estado con energía. Coahuila, un estado con energía.